Ya están rápidos Hola, ya están conectados, oye, está rápida la cosa Qué bueno Está bien De habilitar al Chávez, se me están escribiendo Saludos, Guerrero Víctor Víctor Moreno, saludos Guillermito González, saludos, maestro, Lázaro Pérez, saludos, Lázaro Hola, maestro Víctor Mora Sisto Portales El gran Sisto Portales Vitico Miki Valdés Miki, Miki, tú eres el Chiva Miki, tú no serás el Chiva Ese que anda por ahí Saludos para usted, tengan cuidado Si este es el Miki que anda por ahí de Chivatón Mira a ver si es el Miki ese mismo Buenas noches maestro Manuel Valladares Manuel Valladares ¿Qué traes ahora maestro? Yaivaris Martínez Adrián Monchi, Monchito Son las 4 de la mañana Pero Monchito, por favor Usted me recuerda a mi padre Cuando me decía Guillermo, se lo agradezco Guillermito, se lo agradezco Tranquilo, Guillermito Recuerda a tu papito Que seguramente fue un padre bueno Yo recuerdo del mío una maravilla Hola maestro presente Gilberto Mirta Saludos para todos Siempre se me queda algo el Chili La gente se entra ¿Qué le parece educación cubana? Una maravilla Mírala sin tumbares Si lo duda Agentón de opinión Miki Valdés Miki Miki, tú eres Chiva Si tú eres el Miki ese que anda por ahí Tú eres Chivato Porque ya te vi en la de esto del Chucho Del Chucho Diciendo que te vas a suscribir Después que el Chucho No me quiso dar espacio en la directa Tú eres tremendo Chiva Si eres tú el Miki ese Así que quédate ahí para que aprendas No me vas a encontrar Miki por ningún lado No te esfuerces Manuel García Martínez Desde Cuba Habana Manolito Luis López Luisito hermano Luisito como te quiero Se te extraña Ventura Company Miki Es una clara Pobre Miki es homosexual Pero no porque sea homosexual Es un homosexual Reprimido Que no quiere salir del closet Entonces viene a enamorarse De la capucha Porque habla bonito Ahí él me ve Y él tiene orgasmo Revolucionario Mirando a este hombre Tan inteligente Modestamente ¿Entiendes? Saludos para todo el mundo 34 personas conectadas Buenas noches José Antonio Nelson Williams Frank Lugo Les queremos Ale maestro Ale te quiero hermanito El Chile ¿Cuál es el tema de ahora maestro? El tema El que quedó pendiente ¿Te acuerdas? Liberia El hombre Maicinico Vamos Cuando tengamos 60 Arrancamos Miki Y el elefantico Están mareados Pobre Miki No Yo no le hago caso Pero yo De vez en cuando Le digo algo Para que él Para que él Se siente importante Lo dice la foto Miki Es un ratón Y así se comporta Y yo no tengo nada Contra los homosexuales Porque yo tengo Grandes amigos homosexuales Respeto a Otavole Pero Miki Es un homosexual frustrado Sueña con Con lo que tú sabes Pero no lo da Por temor a que le cojan aquello Entonces No puede vivir Sin soñar con eso Pero a la vez Tiene miedo Que se lo cojan Pobre hombre Maestro Que placer escucharle Saludos Angélica Te quiero Mima Noel Barreto Hola maestro Usted tranquilo Van a pedir Partada La esquina Pobre gente Si Miki Es una claria Los mismos jefes Cuando le van a llevar La información Lo desprecian Porque hasta los comunistas Desprecian a los chivas Vale la pena madrugar Monchito Dale Miki Jeva Que va a hacer una jeva Miki Estás loco 53 personas Conectadas Ya estoy viejo El maestro Está viejo Vale la pena Buenas noches Profe Sandy 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 no Sandy Soler Sandy Se te quiere Mima Luisito López Miki Tiene las reglas Que va a tener reglas Michelle Castaño Saludo Saludo 53 55 Capucha Capucha Me van a cerrar Netflix Me tiene loco Poc Jeva Se le dice A las Cherna Maestro Claro Así Se le dice Jeva La Cherna Ah yo pensaba Que las mujeres Valían más Que una Cherna Pero Tomaran ellos En mujeres Dale abajo Así mismo Los chivas No le gustan A nadie Miki sueña Con el papa Bergoglio Claro que sí Exacto Él sueña Pero por temor A la introducción De semejante Objeto Cilíndrico Por esa parte Que duele tanto Entonces No deja Que le introduzcan Eso Pero a la vez Sueña con eso Ellos están enamorados De los hombres bonitos Como le gustan Los hombres que hablan Ahí Pobrecito Guerrero Estuve bueno La historia Víctor Moreno De lo que hay Que hacerle A los comunidades Muchachos Es una directa Para la historia Eso lo mandas Para Cuba Y lo coge Robertico El cómic Eso es un clásico Ja 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 Que risa Me da 62 personas Empezamos Hombre de Maicinicú O La fundación Del estado de Liberia Cualquier Cualquiera de las dos Me da igual Ustedes me dicen Vamos para el like Lava el trapo A ese señor Lava el trapo A ese señor Pobre hombre Denle el like Por favor Denle el like Like Aprende comunista Para que tú veas Lo que es sabiduría Pero al servicio De la libertad No te preocupes Que nosotros Si ellos me hacen caso El maestro Conoce el camino Para acabar con el comunismo Si ellos me hacen caso El comunismo se acaba El maestro Usted dirá Tú sabes Tú sabes Que eso es Para la historia Chucho del Chucho Te dio Una paliza El rojito Maicinicú Tremenda directa Por la tarde Maestro Buenas noches Desde La Habana Bueno Chucho del Chucho Me dio una paliza Y es una paliza Entre hermanos Ahora yo le doy una paliza A ustedes los revolucionarios Arrancamos A ver El hombre maicinico Se llamaba Alberto Delgado Delgado Era un chivato Pero no era un chivato En realidad Porque él era un agente Del G2 Lo que pasa Es que Todo el que se presta Al servicio Del comunismo Reciba o no reciba Pago Para traicionar A sus hermanos Un chivato Era un chivato Un chivato Que Tuvo un problema Depresivo Muy grande En Cienfuegos Porque él era De la zona De Cienfuegos O de Trinidad Santiespíritu De Cienfuegos Era él No sé si era De Trinidad O de Santiespíritu Era de uno De esos dos lugares Entonces Le entra Un estado Depresivo Enorme Él había formado Parte De los primeros Comunistas Que lucharon Pero se enfermó Entonces el G2 Lo recluta Para infiltrarlo En el Escambray Para acoger Al grupo guerrilleros Más peligroso Que había Que lo operaban Osvaldo Ramírez Maro Borges Cheíto León Y Luis Emilio Carretero Los cuatro jefes De la escambarilla Que eran cuatro Asesinos de comunismo Le habían dado Una pele enorme Al comunismo Y habían quemado Todas esas escuelas comunistas Y todas las fincas comunistas Y todas las granjas Que ya habían acabado Con todo Y los milicianos Estaban abajo Pero no podían entrar Porque tenían El apoyo del campesinado Es en los días Anterior a la limpia Donde sacan Toda la gente La distribuyen Por el país Con el plan ese De Stalin De exterminar Las personas Entonces A él Lo ponen a administrar Una finca En el macizo De la sierra Y él es un connotado Contrarrevolucionario Porque Esta gente Hacen contacto Con él Y él le suministraba Comida Él administraba Una finca Propiedad del estado En esa época Ya ha intervenido Y nacionalizado Entonces Hace contacto Con el grupo De De los Emilio Carreteros Que le iba a entregar El mando Del frente ese Del Escambray A Cheito León Porque Cheito León Lo había recibido De Maro Borges Y Maro Borges Lo había recibido De Osvaldo Ramírez La historia Comunista Los pinta de bandidos No eran bandidos Eran guerrilleros De aquellas guerrillas Campesinas Que se levantaron En armas Contra el robo De sus propiedades Después de De que Fidel Los afectó Con la reforma agraria Que no fue No fue más que una ley Para destruir El latifundio Y robarse Legalmente Todas las tierras Del país Acabar Acabar con El latifundio Prevado Y crear El latifundio Del Estado Entonces Ellos operaban Ahí Y Los comunistas Habían mandado Dos maestros Para esa zona La escambray Para alfabetizar Pero la idea De los maestros No solamente Era alfabetizar Ese era el señuelo Estaban allí Para decirle A los milicianos Donde estaba El movimiento De los grupos Guerrilleros Alzados Porque Como Actuaban Los jefes Guerrilleros La escambray Ellos Pasaban los días enteros Durmiendo En cueva En el macizo Y entonces Salían a operar Por la noche Y como ellos Eran de ahí Conocían Todos los trillos Todos los ríos Todas las cuevas Todos los desfiladeros Habían creado Un sistema De cuerda Para colgarse Y bajar Y los milicianos La esperaban Los caminos Y no podían Cogerlo Porque Ellos se conocían En el monte Entonces No era el territorio De milicianos Que venían De La Habana Que no conocían De la escambray Por eso Les fue tan difícil Sacarlos de allí Porque ellos Conocían el terreno Y esa es una De las tácticas De la guerra Del libro Del maestro Sun Hay que conocer El terreno Primera característica Para echar la guerra Entonces Por eso Es que ellos Sobreviven tanto Después Por el contacto Que tienen Con el campesinado Que son de allí Ellos Y tercera cosa Ellos tenían Una característica Que no tenían Los otros Porque ellos Andaban vestidos De campesinos Casi todos Entonces Se confundían Con la población Paisana Y campesina Cosas que no hacían Los milicianos Que tenían que venir Con el Uniforme oficial De los milicianos Cubanos Entonces Alberto Delgado Se infiltra allí En la banda De Cheito León Ya ellos llevan Cuatro años Combatiendo en el Escambray Y no tienen recursos Porque acuérdate Que la CIA Cogía Los suministros Y se los tiraban En Puerto Casilda A los milicianos De Fidel Castro Porque eso fue Un complot Para acabar Con los grupos Guerrilleros Porque al gobierno Americano Nunca le convino Que el comunismo Se cayera Se infiltra En la banda De Cheito León Y empieza A pasarle Suministro Y conseguirle Parque Sobre todo De Carabina M1 San Cristóbal Y M1 San Cristóbal Y Garan Entonces la misma Seguridad del Estado Le fue dando balas Proyectiles Medicina Y comida Para crear Un hombre Que fuera de su Más extrema confianza Porque cuál era El objetivo De la De la Seguridad del Estado Del G2 Que se había creado Para eso mismo Coger Intentar Hacer Que los iba a sacar Del país Para capturarlos A todos ¿Por qué? Porque no los podían Derrotar en las montañas Porque Es un macizo Montañoso Muy grande Muy irregular De picos Muy escarpados Con muchos Parallones Con muchos ríos Con muchos accidentes Naturales Y una vegetación Distinta De la Sierra Maestra Porque a diferencia De la vegetación De la Sierra Maestra La vegetación Del Escambray Era Casi todo Palo Bejuco Y Parálico Todo pegado Entonces No es lo mismo Que la del macizo De la Sierra Maestra Que eran árboles Inmensos Y tenía Más espacio Para operar El ejército Entonces Ellos no podían Entrar allí Bajo esas circunstancias No podían entrar Entonces Lo único que pudieron hacer Fue cerrar Desde la zona De Cienfuegos Todo el Escambray Hasta la zona De Santa Clara Santa Espíritu Porque no podían Hacer más nada Ahí estuvieron Un cerco De 10 años Casi Si esa gente Llegan a recibir Apoyo Todavía estuvieran allí Porque era muy difícil Entrar allí Entonces ¿Qué sucedió? Que la seguridad De Estado Idea un plan ¿Y en qué Consistía el plan? En hacerles creer Que Alberto Delgado 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 El hombre De Maicinicú Que administraba La finca Maicinicú De ahí el nombre La finca Maicinicú Tenía un primo Que vivía En el Camagüey Que tenía contacto Con unos pescadores En un callo Del norte Del Camagüey Que podía Hacer contacto Con la gente De Estados Unidos Para evacuar Del Escambray A toda esta gente Entonces Él le propone El plan A Carretero Porque Solamente Le habían ofrecido Refuerzo y armas No llegaba nada Ya estaban sin parque Y el único parque Que estaban recibiendo Era el que le traía El chiva De Eduardo Delgado El hombre de Maicinicú Para que las claras Vayan aprendiendo Ellos no saben nada de eso Pregúntale a la capucha Que la capucha sabe Y Idean un plan En un astillero En La Habana Cogen un velero Y lo hacen como un yate La seguridad Oye como los comunistas Trabajan Que la gente de esto No sabe nada Cogen un yate Lo pintan Le ponen un nombre Americano Preparan un grupo De agentes del EG2 Que hablaban inglés Perfecto Y cogen una emisora De radio Y le ponen Música americana Tocadiscos americanos Y los visten Como oficiales De la marina americana Entonces establecen Que Van a romper El cerco Porque la escambray Estaba Redudiado Van a romper El cerco Por la zona De la escambray Y van a bajar Para la zona De Camagüey Acuérdate Que están en la villa Santi Espíritu Y se fueron acercando A la zona De Santi Espíritu Y se acerquen A la parte De Camagüey Entonces Se hace el contacto Él lleva Para allá arriba Unas cajas de cerveza Empiezan a beber Y no sé qué Y planean las cosas Pero Así como la inteligencia Cubana Es inteligente Y valga la redundancia La gente Que estaba en contra También pensaba Entonces ¿Qué pasó? Que Mientras están tomando Están contentos Y gracias Alberto Delgado Porque tú sí Que nos has ayudado La esposa también De él era chiva La esposa también De él era chiva Y también Creo que muere Y después Le hacen un homenaje Póstumo a los dos Te voy a explicar Entonces Tú eres el caballo Preparan el yate Pero Lo 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 equipan Con una lanchita Rápida Chiquita Que le quepan Tres o cuatro Hombre nada más Para dejar Otros cuatro En la playa ¿Por qué? Porque venían armados Y eran peligrosos Armados Entonces Cualquier cosa Cualquier error En la operación Iba a desencadenar Una balacera Y estos tipos Eran Rangers Interesamente no creen Anticomunistas Nato Antes de irse Mientras están tomando cerveza Y comiendo Que se estaban comiendo Un puerco Ya para despedirse Los cuatro grupos Carretero ¿Por qué? Porque el plan era Sacarlos a todos Con el propósito De llegar a Estados Unidos No quedarse En Estados Unidos Mira como pensaba Gente Quedarse en esta Prepararse Entrenarse Buscar apoyo Y venir Con más hombres Y más armas Para seguir la rebelión Contra Fidel Castro Entonces Mientras ellos Están comiendo Cheito León Que era un cabrón Dice Carretero Mi hermano Vamos Para darte unas cartas Para que me lleves Para allá Ya en Estados Unidos Estaba Conte Agüero En la emisora de radio No sé si era La Poderosa Radio Mambi No sé Una emisora de radio Que transmitía de Miami Y él le dice Yo tengo un contacto Con Conte Agüero Que él Tiene la clave Que tú me vas a transmitir Por radio Cuando tú llegues a Miami Tú esa clave Me la vas a transmitir Por radio Y la clave Que es La clave Que es La clave Que tú me vas a transmitir Por radio Para yo oírlo aquí En el Cambara Y para saber Que tú llegaste Sano y feliz Es Dos veces Repetida Por la emisora de radio De Conte Agüero Que va a decir así Atención Al mando 330 Repito Atención Al mando 330 Eso le dice Cheito León A Luis Emilio Carretero Que ya se va Pero no le dice A Luis Emilio Carretero Que eso es una clave Falsa Él no le había dado Ninguna clave A Conte Agüero Ni nada Entonces Que sucedió Que Esa misma clave Se la dan Alberto Delgado Delgado La clave Famoso Pero cuando H Llega el barco Rompen el cerco Llegan a la zona De Camagüey La parte norte De Camagüey Y déjate si eran guapos Atravesaron toda la carretera central De noche armado En medio de un cerco Rompen el cerco En la escambrera Y llegan a la zona De Camagüey Y atraviesan La carretera central Completa Y llegan hasta la costa Un callo norte De la provincia De Camagüey No sé si fue Calle Romano Que está por ahí Por Camagüey Y cayendo la tarde Se encuentran En el enlace Del campesino Que les dice Que ya todo está preparado Y efectivamente Se aparece un velero En el horizonte Cayendo la noche La tarde Y llega una lancha Vestido con Cuatro oficiales De la Marina Americano Que hablan Perfecto inglés Y cuando se va El tipo Uno de ellos Dice Who is Julio Emilio Carretero Quien es Julio Emilio Carretero Y el dice Yo soy carretero Dice Come on On board Vamos A bordar Se montan Pero nada más Se puede llevar cuatro Porque esa era la técnica Llevarse cuatro Para neutralizarlo Y dejar cuatro Para neutralizarlo Más fácil Llegan allí Y cuando suben Son oficiales De la Marina Música Country Están oyendo jazz Están bebiendo whisky Lo prepararon todos Los comunistas Son un hijo de puta No vaya a creer Que los comunistas Son unos bobos La gente no sabe Cómo son los comunistas Pues yo sí sé El 90% De los que están ahí Haciéndose amigos Son del G2 Para cogerme La capucha sabe La capucha no es boba Y Cuando sube para arriba El tipo le dice What are you talking about De qué estás hablando Porque El carretero Como que no le gustaba El ambiente Se la llevó Y él le dice Pero ¿Qué pasa? Entonces Trae un hombre Que habla español Le dice ¿Tú eres cubano? Dice Sí ¿Cubano de dónde? Dice No Mis padres Son de la base Ah bueno Dile a este hombre Que me da sospecha Dice el hombre No stay curious Guy No problem here Tranquilízate Aquí no hay problema All is fine here Don't worry guy Le dice No te preocupes Todo está bien aquí Y el hombre se relaja Le dice Primero te voy a dar Le voy a dar comida Vienen unos marines Oficiales americanos Le sirven whisky Comida Esto si es vida Empiezan a tomar Y el tipo dice Bueno Vayan bajando Al camarote De uno en uno Para que se bañen Se pongan ropa limpia Y después suben Para la fiesta Porque prepararon Serpentinas Y todos Ya se iban de fiesta Y abajo Cuando iban bajando Los que habían Oficiales del G2 Ya vestidos De verde olivo Y cuando caían Les tapaban la boca Les daban un golpe En el estómago Les sacaban el aire Y los amordazaban Y los iban amarrando Y tirando Y así los cogieron todos Y fueron y buscaron A los otros Pero Carretero no da La clave Atención al mando 330 No lo da Porque es porque No llega a ver A Contagüero Era así Él llegaba a ver A Contagüero Entonces Alberto Delgado Le da la clave La seguridad Y pasados Tres o cuatro días Cheito León Hoy en la noche Atención Al mando 330 330 Y Cheito León Se da cuenta De que Hubo una trampa Porque Carretero No dio la clave La dio el chivato De Alberto Delgado Y ahí es donde le dice Alberto Delgado Delgado Tú eres del G2 Y él dice No Viste que llegaron Dicen No Espérate un momento Yo le di una clave falsa Y esa clave No es la original Que tenía Contagüero Ya Echa para acá Que La Habana te espera Echa para acá Que La Habana te gusta Verás como disfruta La Habana entera Lo amarran en un palo Lo empiezan a torturar Para sacar la información El tipo no habla Y ahí Entre bayonetazos Puñaladas Y tiros Lo matan Y lo dejan colgado En una guasima Hasta que los milicianos Lo encuentran Y entonces Lo llevan Allá abajo Como si fuera Un contra revolucionario Y lo entierran En una fosa común Como si fuera Un bandido De Descambray Como yo le decían A la gente Que estaba allá Hasta el año 65 Que lo sacan Le hacen un mausoleo Ya cuando terminó La limpia De Descambray En esa zona Lo sacan Lo habían enterrado Como un contra revolucionario Lo sacan Le dan el grado De primer teniente A su mujer La vindican también Los comunistas Y esa es la historia Del hombre de Maicinicú Ni más ni menos Cheito León Luis Emilio Carretero Tuvo que ver Con la muerte De Conrado Benítez Y Manuel Ascunce Domenich Y un campesino Que se llamaba Pedro el Antiguo Que eran tres chivatos Uno disfrazado De campesino Los otros dos De maestro En la guerra Todo el mundo se mata Enemigo mío Enemigo de aquel Ni más ni menos De ese cuento Que eran unos bandidos Violadores Que quemaban Un bojillo de campesino Entonces es mentira Eran guerrilleros Que estaban luchando Para la libertad Del pueblo de Cuba Todas las demás historias Son mentiras Del comunismo Ni Osvaldo Ramírez Ni Maro Borges Ni Ni Tondique Ni la China La Escambray Ni Luis Emilio Carretero Ni Cheito León Todo eso son mentiras Del comunismo No le crean A comunistas Comunistas que dicen Mentiras Todos Ahora la historia Liberia Liberia Es un pedazo De tierra Que está en el África Ecuatorial Cerca de otro Territorio Que se llama Sierra Leona Se llama Sierra Leona Porque en esa región Del África Había muchos leones Liberia Es la copia De un territorio Que compró El Reino Unido Allí Para también Llevar allí Esclavos africanos Libertos O que cogían En el mar De sus colonias ¿Por qué? Porque La guerra civil En Estados Unidos Puso fin A la esclavitud Al menos Eso es lo que recoge La historia Pink Garrido Dice que no es así Yo no lo voy a discutir Entonces Inglaterra Ya había comprado Un territorio Que Sierra Leona Para llevar allí Esclavos Y entonces Estados Unidos Compró un territorio También En la costa Del África Ecuatorial Para llevar allí A esclavos Africanos Que los barcos Norteamericanos Ingleses Y franceses Cogían en el mar En el tráfico De esclavos O bien Negros Libertos En Estados Unidos Se liberaban De la esclavitud Y los llevaban Para Liberia Eso tuvo Su concepción Social En los Estados Unidos Del año 1820 Al 1830 En los días Que terminaba Su gobierno Jefferson Después vino Andrew Jackson Si mal no recuerdo Y después vino Monroe Que gobernó Del 20 Al 24 O algo así Eso se crea Como una sociedad De amigos Del color El nombre Original Eso se creó En Nueva York Un grupo De blancos Crea la sociedad De amigos Del color Con la intención De comprar Un territorio Para llevar allí A los descendientes De esclavos Liberados O a los que Cogían en el mar Por aquel tratado Que se había hecho Entre Inglaterra Estados Unidos Francia De corcar en el mar A los tratantes De esclavos Que eran En su principio Los dos principales Tratantes de esclavos Los portugueses Y los holandeses Porque los españoles No se dedicaron Tanto a la trata De esclavos Más bien a comprarlo Porque tenían Un vasto imperio Que llenar Entonces en Inglaterra Casi siempre La opinión pública A favor de la esclavitud Siempre tuvo sus problemas O sea Que los ingleses No se dedicaron Mucho a la trata Entonces Holanda Se sumó A la grande Trata negrana Pero fue Presionada por los ingleses Fue cesando Y se quedó Portugal Nada más Hasta los días En que Cuba Comenzó a guerrear Por el 1868-70 Tiempo en que Ya no había Tratantes El esclavo Se puso muy caro Llegó la máquina De vapor Y entonces Fueron Fue la antesala Del fin de la esclavitud Pero que pasó Que tú ves Que la historia Dice Que los norteamericanos Compraron el territorio Del Iberia Para llevar allá A los esclavos africanos Eso no fue así Pregunta a la capucha Que la capucha Se la sabe toda Yo he estudiado El tema Al dedillo El problema Es que tú Para entender Ese problema No lo puedes mirar Desde San Pedro Sula En el año 2023 Tienes que mirarlo En los Estados Unidos Del año 1800 Al 1830 Tienes que mirar El suceso En el contexto histórico De la época Y el momento Como pensaba La sociedad norteamericana Que dio lugar A esa idea Que aparentemente Hoy es genial Pero no fue así Te voy a explicar Qué pasó El problema Es que en los Estados Unidos De América Aunque la constitución Reconocía Que todos los hombres Eran libres e iguales Un esclavo africano Que ya hubiese sido Liberado en la sociedad Se movía dentro De un entramado De leyes Que Lo excluían De la sociedad O sea Él no tenía derecho A Viajar en un carruaje Como viajaban Las personas normales Los blancos No le hablaban A los negros Por el racismo No podían asistir A las escuelas Por el racismo Los trabajos Más mal remunerados Y casi no conseguían Trabajo Excepto Trabajo Agrícola No tenían derecho A la educación O sea Un sinnúmero de cosas Que excluían A un hombre libre De color En la sociedad Porque no la sociedad Netamente racista Fíjate que a Estados Unidos Le pone fin al racismo En los años 60 Con las luchas civiles La famosa marcha De Martin Luther King De los 100 mil I have a dream Yo tengo un sueño La famosa frase de él Yo tengo un sueño De que todos los hombres Vivamos y convivamos En armonía Ver los hijos De los negros y de los blancos Jugando en un parque Junto El sueño del doctor King Martín Lutero Rey Entonces Como esa concepción Y esa gente No cabían Aunque fueran libres Dentro de la sociedad Temerosos Los dueños de esclavos De que Esa masa De esclavos libres Fuera una revolución Y afectara Los intereses De los que eran esclavos Y que estaban En la esclavitud Crean Liberia Para sacar ese peligro De la sociedad norteamericana Para mantener intacto La esclavitud De los que estaban allí Que si eran esclavos Ese fue el objetivo De Liberia Entonces le ponen El nombre Del presidente de turno En el que Se Concretó el sueño Monroe La capital Monrovia De Liberia Esa es la historia De Liberia Y no hay nada más Que agregar Así fue Como se creó Liberia Por cierto Es uno de los países De África Que tiene mejor forma De gobierno democrático Porque ellos tienen Casi una copia exacta De la constitución americana Y una forma De gobierno separado Pero en los últimos años Han vivido bajo un régimen De gobierno despótico Y hubo revuelta A lo largo De De los años 60 y 70 Por esos mismos problemas Por la imposición De un pensamiento Hegemónico Por la influencia misma Del comunismo Que llegó a esa zona De Guinea A todos esos lugares Por ahí Pregunta a la capucha Que la capucha sabe Es la historia Tal como te la ha contado La capucha No le ponga Ni le quita Pero de todas maneras No me da caso Averigüe Estudie Compruebe lo que yo le he dicho Y después hablamos Déjame ver el chat Cómo va Que nadie me escribe aquí Chat en vivo No veo nada No habla Rosanita No habla nadie Qué pasó No sé 161 personas conectándose Aquí estamos Aprendiendo Monchi Estamos aquí Aquí estamos aprendiendo Gracias ¿Por qué no sube el chat? Ni idea Ah ya está subiendo Escuchando Aquí aprendiendo Aquí estamos Capucha Reconocido Tres Gracias por impartir Tu conocimiento Señor Gracias Un saludo Usted se la sabe toda Y la que no me la imagino Los comunistas No saben nada de eso Ay mi hijo Hazle caso a la capucha Ya 45 años leyendo Yo leo Lo que publican Los comunistas Y lo que publican Los capitalistas Olvídese de eso Que la capucha Ya sabe lo que le dice O sea Los comunistas Creyeron que iban a joder A los guerrilleros Haciéndose las inteligencias Con el chivato De Eduardo Delgado Delgado Pero también Cheíto León Se la cobró Y le costó la vida Haci Pacheco Presente y sumando Estamos aquí Soy una nueva alumna Odalis Molina ¿De dónde eres Odalis? Me recuerda El profesor del seminario Señor Maestro Te la sabes Toda Aprendo mucho Con usted Capucha Otavola ¿Para cuándo? ¿Cómo que Otavola? ¿Qué cosa es Otavola? ¿Para cuándo? Ay Chile Qué pena Estaba que la conexión Mala Aprendiendo de usted Profesor ¿Qué cosa es Otavola? ¿Para cuándo? Hombre Bien a su directa Pero tenemos que seguir Insistiendo en buscar la unión Sin ella no hay nada Pero es que no vamos a llegar No vamos a llegar a la unión En un día Si yo apenas llevo Transmitiendo dos semanas Es un proceso largo Nos hemos esperado 64 años ¿Cuál es la nueva alumna? Ramiro Soy de Kentucky ¿Cuándo le llegamos? Angélica Díaz Angélica Angélica Yo no he vivido Para bajar calzones Ni para fumar Marihuana Ni nada Yo lo único que he vivido Es para eso Angélica Yo no he vivido Para más nada en la vida Si yo hubiese querido Tener mujeres Angélica Hubiese tenido 300 mil mujeres Yo llego a los lugares Y me meten en muelas Y yo soy un hombre tímido Yo me voy A mí no me gusta nada de eso Yo soy marido De una sola mujer A mí no me gusta esa vida Yo no nací para eso Yo soy un hombre Que para mí El sexo es una manera De reproducir la raza Y disfrutar el placer Más nada No lo tengo Como un vicio desmedido Y loco Es Odali Qué bueno Buena señor Me gustó su conversación Con el chucho del chucho Trate Esperemos que se repita La posibilidad De que hablemos el chucho y yo Todo lo que digan Los comunistas Es mentira total No le creas nada Que todo es mentira Usted quiere oír historia pura Vaya a ver el doctor León Vaya a ver el doctor León Ángel Pérez No veo casi nada Porque estoy en contra luz Yo quiero armarme un estudio Estoy en eso Ya se lo encargué a Manolo Que me arme un estudio Para yo tener más posibilidad Más luz Poner la computadora Poner un micrófono Activar un stringer Poner luces que vienen para eso No es tan fácil No es tan fácil Una vida improvisada Yo mañana tengo que irme A trabajar temprano Hola maestro Orlando Sánchez Ella no creía Que yo estaba en vivo Ni idea tengo Ella no creía Que yo estaba en vivo Profesor Diga algo Eusebio Leal Eusebio Leal Es un hombre Que fue víctima De la época Del momento histórico Que vivió Era un hombre Que había estudiado Para sacerdote En el Seminario San Carlos Y San Ambrosio De La Cabana De La Habana Que Está fundado Desde 1700 y pico Un hombre De una buena formación Política Social Y religiosa Profesor Universitario Doctor en Ciencias Históricas Un personajón Un hombre De una elocuencia Y un verbo Como pocos Muy inteligente Muy preparado Y un muy buen Administrador Por eso Se le encomienda A él La titánica Tarea De restaurar La Habana Porque Él era especialista En la historia De La Habana Antigua Por eso A él Se le encomienda Eso A través De La Unesco La Unesco Que declaró A La Habana Patrimonio Mundial De la Humanidad Dedicó 20 millones De dólares Todos los años Para Restaurar El casco histórico De La Habana Vieja Entonces Entonces Ahí él crea Una compañía Que se llamaba Baguanex Con un doble Propósito Fomentar El turismo Y el comercio Dentro de la zona De La Habana En una moneda Que los turistas Pudieran Tener un buen servicio Y recaudar dinero Para invertirlo En la reconstrucción De lo que quedaba De La Habana Y en 20 o 30 años Logró salvar Casi todos Los edificios Más emblemáticos Yo tuve acceso En La Habana A A tener En mis manos El tesoro De Hernán Cortés Cuando Hernán Cortés Iba rumbo A España A lograr El perdón Del rey Carlos I De España Y V De Alemania Él envió Una flota Con más de 200 galeones Cargados Del virreinato De México Que era casi Todo el tesoro Del imperio De Montezuma Pero una parte De la flota En una tormenta Encalló Entre Cuba Y la Florida Porque Que pasaba Porque la posición De La Habana Porque Porque La Habana Alcanzó esa Preponderancia Y ese desarrollo Muchas gracias Odaly Por tu contribución Alguien me escribió Hoy Maestro Hable de los Superchap Que eso es parte De la vida Del canal Mi niño Discúlpame Es que no me di cuenta Estaba hoy Contra luz Y contra el sol Y no me di cuenta Pero de todas maneras Yo los leo todos Y los agradezco todos Tranquilo Que yo todos los leo Entonces La Habana La Habana Tuvo sus orígenes En el sur En el puerto En 1518-19 Pero la trasladan Para la parte norte Porque ahí Los que son de La Habana Saben Ahí en La Habana Hay un río Que desemboca ahí En la bahía de La Habana Entre el basurero De Cayo Cruz Y La Rotonda De Guanabacoa Eso se llama El río Martín Pérez Los que son Son de ahí De La Habana Lo saben Se llama El río Martín Pérez Entonces ahí Habían unas minas De Brea Que era como un chapapote Que se cogía Para Calafatear los barcos Ahí estaban Los grandes astilleros De la corona española Ahí se reparaban Todos los barcos De la flota Ahí se construyó El Santísimo Trinidad Que fue el barco De guerra más grande Que tuvo La Armada Invencible Se hacía Con madera Que venía De las selvas De Cuba En esa época Salía de la zona De Guine De De Batabanó De Madruga Nueva Paz Bejucal Y así Esos lugares Que todavía eran Selva Boscosa En esos lugares Los vegueros Comenzaron a desmontar Esos montes Para comenzar El cultivo del tabaco Que eran isleños Que se asentaron allí En la zona De lo que sería hoy Santiago de las Vegas El Cacahual Bauta Calzada de Bejucal Y esas cosas Muchas gracias Adrián Por tu superchaque Hermanito Se le agradece Entonces Por eso se lleva La capital De la república Para allí Pero en esos días No era La Habana Que tú conoces Hoy Eran Fortificaciones De piedra Con techo De paja Por eso Jack de Sor Jack de Sor Era pirata Y los piratas Como Barba Negra Henry Morgan Y toda esta gente Cada rato Pasaban por las colonias De América Y se lo llevaban Todas Dos veces Los piratas Se robaron Todo lo que había En La Habana Primero vino Jack de Sor Jack de Sor Como se le conocía Y no sé si el otro Que vino Fue Henry Morgan Uno era francés Y el otro era inglés Uno era pirata Jack de Sor Era pirata Y Henry Morgan Creo que era corsario Porque Que pasaba Con la piratería Y los corsarios El corsario Era una patente De corso Que te otorgaba Tu monarquía Para robar Robar en nombre De tu rey A las colonias Enemigas Y el pirata Que la gente cree Que el pirata Era un bandido No Hubo piratas Que llegaron a tener Hasta 200 barcos En la flota Para que no te engañes Barba Negra Tenía 200 barcos En la flota Y operaba En la zona De lo que sería La ciudad de Panamá Cerca aquí Del Golfo de Honduras Y La zona de Cartagena De India Colombia Y el esperaba Para atacar La flota Que estaba En el virreinato De Nueva España Lo que sería hoy Cartagena De India Colombia Venezuela La Guyana Y también Las que estaban En el virreinato Nuevo México Ahí se movía La flota del Caribe Por eso Robert Louis Stevenson Escribe La isla del tesoro La isla del tesoro De la famosa novela De Robert Louis Stevenson Que cuenta la historia De John Silver De De Jimmy Hawkins Y de todas Y de todas estas cosas Y de todas estas cosas Que vienen a América A buscar el tesoro Morgan Barbanegra Y todas esas personas Era el nombre De los piratas Que había en la época Y la isla Es isla de Pino Cuando tú miras El libro original De Robert Louis Stevenson Es la misma configuración De la isla de Pino Le decían La isla de los piratas Y luego la isla De las cotorras Pero también Le decían Isla de Pino Y la gente cree Muchas gracias Dunieski Por tu contribución Mi hermano La gente cree Que se le decía Isla de Pino Porque tenía muchos pinares Bueno sí Pero Más bien era Porque la población Que habitó allí Eran isleños Que tenían sus orígenes En la zona de Vuelta Baja En Pina del Río Que se dedicaban En sus inicios Al cultivo del tabaco Y estos acá A la pesca Y al comercio De contrabando El comercio De rescate Que eran Los llamados Bucaneros Que no eran Ni piratas Ni eran corsarios Sino que eran Negociantes Traficantes Porque España No permitía Que ningún barco Que no fuera De la corona Tocara puerto En sus islas Ni en su virreinato Entonces Se creó El comercio De rescate Contrabando Para que esos Traficantes Que generalmente Eran holandeses Fueran A las colonias De América Especialmente A Cuba A llevar Cacharra Libros Biblia Sable Mosquete Aperos De labranza Pólvora Pistola Instrumentos De pescarredes Porque España En su ceguera Colonial Y De un solo Pensamiento Como era Lo más rancio Del catolicismo No permitía Casi Prácticamente Que creciera La industria Para que tengas Una idea Cuando expulsaron A 150 mil Judíos En los días Isabel II Del territorio Español Que se fueron A Holanda Inglaterra Alemania Crearon Y se llevaron Con ellos Más de 150 mil Telares Por eso Es que En Inglaterra Comienza Aquella revolución Empezó Por el telar La máquina Que comenzaba La hilandería A hilar Eso es un invento De los judíos Y van a Flandes A Holanda A la ciudad De Bruja Y se establecen allí Y ahí nacen El capitalismo Moderno Y los grandes Centros comerciales De ahí partiría En realidad Lo que sería La revolución Industrial Entonces Crean La Habana En la costa norte Porque Frente A La Habana Y la Florida Pasa una corriente Que se llama Golf String La corriente Del golpe Que es un remanso De agua Un chorro de agua Enorme Tú sueltas La flota ahí Acuérdate Acuérdate que Los alicios Vienen de frente Pero que soplan Nada más Desde la península De Terranova En el Canadá Hasta Gruenlandia Entonces En la época Del año Que viajaba La flota Los alicios No soplaban Para acá Entonces Ponías la flota Frente a las costas De la Florida Y navegabas Pegado A toda la costa Norteamericana Hasta lo que sería Hoy San Pierre Y Miguelón En la península Del Labrador Desde ahí Giraba la flota Y los alicios Que venían del norte Lo empujaban Hasta las canarias Y las baleares Y ya estaban en España Entonces De acá para acá El viaje duraba dos meses Y de aquí para allá Eran 15 días Entonces Por eso La Habana Se constituye La capital De la colonia Por La posición Estratégica Del puerto Con esa mina De brea Para calefatear Los barcos Y La corriente Del golpe Entonces En esa Maniobra La flota De Hernán Cortés Encalla Y uno de los barcos Que viene cargado Choca Sobre Lo que sería Hoy La Las fortalezas De La Cabaña San Carlos La Cabaña Que por cierto Ha sido la construcción Más costosa De la América Colonial Al punto Que el rey Carlos Tercero Si mal no recuerdo Se paraba todos los días De su palacio A mirar Para América Porque decía Seguramente veo Desde aquí un día Cuando terminen La fortaleza De La Cabaña Porque Una cosa Que haya costado Tanto dinero Se debe ver De América Hasta aquí Ya te puedes imaginar Entonces Uno de esos barcos Naufragan En la playa En la playa Del Chivo Del Chivo Ahí en La Habana La playa Del Chivo Los que son De La Habana Saben Y ahí Cogen Las joyas Del tesoro De Hernán Cortés Que se quedó Como tesoro De la colonia Un tiempo La otra parte Naufragó En las costas De La Florida La compañía Odise Que se dedica A cazar Tesoros submarinos Los ha ido rescatando Entonces yo vi Yo vi parte Del tesoro De Hernán Cortés Que lo exhibieron En La Punta Y allí Tú podías ver Aquello Es incalculable La riqueza Que había en América Tienen que ir Un día a La Habana Para que ustedes Vean lo que vi Habían unas cadenas De oro Que pesaban 300, 400 Kilatas Con unas Medallas así Con todos Los símbolos Del imperio Azteca Porque ellos Se quedaron Con el tesoro De Montezuma Porque cuando Ellos cogen A Montezuma No encuentran El tesoro El tesoro Lo tenía escondido Cuatémoc Pero Un día En un templo Te voy a explicar Cómo funciona Los comunistas No saben nada De eso Me dijo Pregúntale a la capucha Se la saben todas ¿Qué fue lo que pasó? La noche La noche De los cuchillos Largo Largo Que fue la noche De La matanza De San Bartolomé Maga Sabe más que yo Esto La muerte Que tuvieron Los católicos Y los protestantes En la Francia Tuvo una similar En la conquista De México ¿Qué pasó? Que le habían preparado Una trampa A los conquistadores Y en una borrachera Le iban a dar Una pócima A todo Para cogerlo Y dormirlo Y entonces Sacrificárselo A un dios Que tenían los mexicanos Que se llamaba Itzlipotli Los comunistas No saben nada De eso El único Que sabe aquí Que se llamaba Itzlipotli Soy yo Pues es un nombre Que ni los mismos mexicanos Se lo saben Era un dios Con cabeza De oscilote Que ellos le decían El dios de la lluvia Y él aceptaba Sacrificios humanos Entonces los sacerdotes Aztecas Los mexicas Que si hacían Sacrificios humanos Iban a coger A todos los españoles Y los iban a sacrificar A Itzlipotli Pero Malinali Que fue aquella princesa Que le sirvió De traductora A Cortés Que hoy dicen Que fue traidora No se sabe Está oyendo Lo que están hablando Ella Porque ella conocía Los idiomas indígenas Y ellos no sabían Que ella conocía Esa lengua Porque ella estaba vestida El nombre Que le dieron a ella Si mal no recuerdo Fue Isabel El nombre castellano Y ella está oyendo Lo que se está tramando Y avisa a Cortés Y entonces Le hacen una trampa Y los cogen a todos Y los matan Los pasan a cuchillo Hubo una noche similar Aquella La matanza de San Bartolomé En México En la conquista En la conquista de México Y ahí Es donde descubren El tesoro En ese tiempo Cuando lo abren Rastras De todo tipo de cosas Pregúntale a la capucha Que la capucha Es la que sabe Los comunistas No saben nada de eso Biggie Si es cierto Quiere saber Donde está la historia Bueno La conquista de las Américas Por Bernal del Castillo Que es uno de los cronistas Que va con cortés A la conquista Garcilaso de la Vega Que fue un indígena Que se convirtió En un sacerdote católico Que era hijo De una princesa Inca Con uno de los hombres Que fue con Pizarro A la conquista Y también Nicolás de Obando Que fue uno de esos monjes Que hizo Contacto primero Con las tribus De Yucatán Y allí es donde Él aprende El idioma de ellos Y ahí es donde La Malinche Con él La Malinale Perdón Que Malinche Era cortés Aprende el castellano Los comunistas No saben de eso nada ¿Qué más? Pregunten por ahí Voy a estar Siete minutos más Y me voy Sí, Enrique Villanueva Enrique Villanueva Fue un patriota De La Habana Él No me acuerdo muy bien Pero Enrique Villanueva Fue un patriota Habanero Que estuvo En la última guerra Y él también está En la constituyente De Jimaguayú Él fue creo que uno De los secretarios Que redactó La 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 constituyente La constitución De Jimaguayú Porque la constitución De Jimaguayú A diferencia De la de Guaymaro Separaba El poder político Militar Y creo que Enrique Villanueva No estuvo ahí Él es un patriota De La Habana No sé si es de Está ahí En La Habana Campos Guira De Melena Alquizar Por ahí De por ahí Enrique Villanueva Murió en La Habana En el 1914 Si mal no recuerdo Él Él no es una figura Muy preponderante En la historia Excepto por esa participación Que tuvo Y tuvo un grado militar No sé si llegó A mayor general O a coronel Después te digo Déjame releer Que Que es mucho Contenido Pero sí Yo creo que sí Miami Miami Es la librería de Cuba En Miami Se cocinó Guira de Melena Exacto Yo sabía que era De por ahí Exacto De Guira de Melena ¿Qué pasa? La capucha no es boba Se la sabe todo Él llegó a ser hasta alcalde Creo después De la república De Guira de Melena Era un personajazo Enrique Villanueva Para que lo sepa Llegó Creo que a A brigadier O a mayor general Yo sí sé que él está en Jimaguayú Creo que es uno de los secretarios Que redacta la constitución De Jimaguayú Porque la de Jimaguayú Es distinta a la de Guaymaro Por tres razones Primero Porque El mando militar Se separa del civil En Guaymaro estaba junto Aquí Se le dice a los militares Que como único Va a intervenir el gobierno Perdón Es si ellos Cesan las operaciones militares Para Entablar Algún armisticio O tratado de paz Con el enemigo O alguna alianza Con otro país Eso eran facultades Del gobierno De la república En armas Que no infería En las operaciones militares Entonces para lograr eso Primero Se esperó la conformación De los seis cuerpos De ejército Dos que estaban En el oriente Al mando de Maceo Y del general Bartolomé Mazó Uno que estaba En las villas Digo En Camagüey Al mando De general Máximo Gómez Otro que estaba En las villas Al mando De general Serafín Sánchez Y dos cuerpos Más del ejército Que venían Uno de Matanza Y el otro de La Habana Y creo que en uno De esos cuerpos Venía Villanueva Porque él va A Jimaguayú Para eso Hasta que no se conformaron Los seis cuerpos Del ejército Y se reunieron Los seis cuerpos Del ejército No se fue a Jimaguayú Y se tomó a Jimaguayú En honor al mayor Yo sé que él fue Creo que alcalde Después de la república Y murió en La Habana En 1914 Pero sé Sé que fue De los que fueron A la asamblea De Jimaguayú Enrique Villanueva Y no sé si fue Secretario Porque habían cuatro Secretarías De Relaciones Exteriores De la Guerra Secretaría Del Comercio Me queda una De la Guerra Exteriores Del Comercio Secretaría Relaciones Exteriores Y el Secretario De la Guerra Eran cuatro Porque el mando militar Estaba separado Pero había un secretario De la Guerra Dentro del gobierno Que era un miembro Del Consejo de Gobierno Con el presidente Y el vicepresidente Bravo Ultramaga Caramba Caramba Llegué a tiempo Caramba Caramba Llegué al lunes Los comunistas Saben nada de eso Maestro Estoy enanodada Con su memoria Hable del Caballo De De Manicaragua Sabe algo De la familia Los estudiantes De medicina Fusilados En La Habana Cuál fue La verdad Bueno Los estudiantes De medicina Los fusilan 27 O 28 29 De noviembre Creo que 27 De noviembre De 1872 La guerra Había comenzado En el 68 Y La Habana Era un hervidero Político La juventud Aquella En esos De esos muchachos Estaba Martí Fermín Valdés Domínguez Juan Alberto Gómez Y también Estaban Los muchachos Estudiantes De medicina Que fueron Fusilados ¿Qué fue lo que pasó? Los voluntarios Españoles Estaban Horrorizados Por lo que Estaba pasando En Oriente Como no podían Derrotar La fuerza Mambisa Entonces Los muchachos En los liceos De La Habana Estaban En revuelta Constante Y España Estaba reprimiendo La revuelta Entonces Hay un poema De Martí Sobre ese tema Que se dan Unos tiros Por allá Por el cuartel De milicia El padre De él Creo que era Voluntario Del ejército Español Y la mamá Y la mamá De él Se mete En medio Del tiroteo Porque Martí Estaba Protestando En las calles Con todos Sus amigos Incluyendo Esos estudiantes De medicina Que matan Dos o tres años Después Porque a Martí No lo matan Porque Martí Está preso Si no lo hubieran Matado Allí El fusilado Acuérdate Martí Nace en 1853 Y en 1872 Tiene 17 años ¿No? 7 17 Al 70 19 años Martí Cae preso Con 16 años O sea Martí Estaba en el presidio Un año Después Del fusilamiento Y ya Martí Del presidio Salió desterrado Rumbo a España O sea Que Martí No lo matan Ahí Porque ya Estaba desterrado En España Si mal no recuerdo 53 7 60 70 17 Y 2 19 Martí Cae preso Con 16 años Fermín Maldés Dominguez Tiene 15 años Por aquella famosa Carta Que le escriben Un muchacho Que se había pasado Al bando De los guarapitos De los voluntarios Españoles Y le dicen Horrores Y entonces El muchacho Le entrega la carta A los guarapitos Y van Los aprenden A los dos Pero Martí Le voy a enseñar Lo que es ser Un hombre de honor Pero La carta Era anónima Y él dijo Que Martí Se la había dado Pero entonces Fermín Maldés Dominguez Se echa la culpa Y dice que no Que fue él El que escribió La carta Y Martí Dice que no Que él Es el que Escribe la carta Mira lo que es El honor De los muchachitos Para que los comunistas Vayan aprendiendo La verdad De la historia Que no saben Nada Entonces No se pueden Poner de acuerdo Y Martí Le dice a Fermín Tú sabes Que fui yo Y le intenta Dar una bofetada A Fermín Maldés Y se echa La culpa De él De su gran amigo Maldés Dominguez Lo cogen Hacen el juicio Y ahí es donde Él reclama Muchas gracias Uno entre muchos Pilburus Unum Por tu Superchap Ahí es donde Él reclama Cuando le está Hablando el español De derechos Dice derechos ¿Qué derechos? Derecho es permitir Eso es la historia Derecho es permitir Ver como frente a ti Una bárbara tiranía Que no tiene nada Que ver con este pueblo Masacre a tu pueblo Delante de ti Y tú impotente No puedes hacer nada Porque las leyes Nada más los protegen A ustedes Derecho ¿De qué derecho Tú me hablas? Cuando hay dos millones De almas Sumidas en la más Probiosa esclavitud Esta tierra Ha de levantarse en arma Desde vuelta abajo Hasta vuelta arriba Que hemos reconocido En los dos extremos Porque a este pueblo Ustedes no les han dejado Más opciones Que envolverla En llama Por la libertad Ese es el discurso De Martí ahí Y por eso lo condenan A 10 años De trabajo forzado De los cuales Cumple dos Porque su padre Manda una carta al rey Y como el padre Era español Y era miembro De los voluntarios Pues lo suelta Entonces Él se va al destierro Y Se dan los sucesos Los estudiantes de medicina En medio de servidero Un día Unos muchachos Estaban esperando El cambio de turno En la universidad De La Habana Y ellos van Al cementerio De Colón Y se ponen A jugar Con un carro Que utilizaban Para cargar Los ataúdes Y llevarlos Hasta la tumba Pero El custodio Del cementerio Que era español Y que era Aliado De los guarapitos Dice que ellos Rayaron con el carro Y profanaron La tumba De un periodista Que se llamaba Don Gonzalo Castañón Que había muerto En duelo Un día Un tiempito atrás Con un patriota Mambí No me acuerdo Si fue en el oriente O en la república Dominicana Murió En un duelo Entonces rápidamente Los voluntarios españoles Se presentan Al aula De los muchachos Que habían Cometido el suceso Pero el profesor Era un hombre viril Y los desafió Y no dejó Que se llevaran A los muchachos Pero ellos Sedientos De sangre Por la barbarie De la guerra Y la impotencia De no poder vencer A los mambices Van al aula De segunda enseñanza Y se llevan presos A los nueve estudiantes De medicina ¿Fueron nueve estudiantes De medicina? Si creo que nueve Y el profesor Como era un español Pusilánime Pues dejó Que se lo llevaran Y ahí comenzó El juicio España quería Dar un escarmiento Entonces ahí es donde Federico Capdevila Rompe el sable Aquel famoso militar español Lleno de honor Que luego del suceso Renuncia al ejército español Y vuelve a España Diciendo que Que sois unos bárbaros Entonces El tribunal Los absuelve Solamente Perdona dos Uno Porque estaba enfermo El día De los sucesos Y no lo pueden incriminar Y el otro Porque era un Hijo de Americanos Que vivían en Cuba Ahí murieron Anacleto No sé qué Pacoal Rodríguez No me acuerdo Los nombres Son tantos nombres Perdonad que este hombre Es demasiado para mí Y los voluntarios No contentos Piden la muerte Y los fusilaron En la cabaña 27 de noviembre A los 8 estudiantes Me dicen El crimen más atroz Que cometió El imperio español El imperio español En Cuba Fue un abuso Ellos no tenían Nada que ver Ni siquiera Ellos estuvieron Ese día En el cementerio Eso conmocionó A la sociedad cubana E hizo Yuli Yuli Y es tan amable ¿Qué hora transmites tú? ¿Qué hora transmites tú? Ultramaga Excelente Muy comprometida El domingo Conocimiento Y filosofía Voy a que tú me permitas Con humildad Exponer Y decirle Al pueblo cubano Exiliado Que llegó la hora De volver a casa Que es hora ya De que los cubanos Entendamos Que el exilio No es para echar raíces Sino Para Ganar fuerza Y recursos Para volver Es todo Lo que yo quería No te preocupes Que yo soy Una persona Que sé escuchar Y que sé entender Todas las posiciones Así que No Tranquila No hay problema conmigo Yo soy una persona Que el conocimiento Yuli El poco que tengo Lo utilizo para Ayudar a construir vida Yo no lo cojo Para destruir vida El arma más Destructiva Que hay en este mundo Es el bochorno Y yo no soy hombre de eso Y sería incapaz De usarlo con nadie Yo no A mí no me gusta lucirme Al contrario Yo estoy aquí hablando Porque yo tengo Un compromiso con mi pueblo Pero te voy a decir algo Para que lo sepa A mí ni hablar me gusta Yo soy un hombre De vida solitaria A mí me gusta La soledad ¿Por qué? La bulla El ruido Y la gente Me perturban A mí me gusta El silencio De un libro Para meditarlo Y contemplarlo En silencio Para entenderlo Así que Muchas gracias El canal Se llama Yuli D Por favor Le estoy pidiendo A la gente De esta plataforma Suscríbanse Al canal De Yuli Y hagan lo mismo En el de Eliezer Y en el de Otaola Y en el del Chucho Y en el de Chucho Y en el de todos Los comunicadores sociales Porque la obra Nefasta del enemigo Es el caudillismo Es ese sectarismo Nosotros no ganamos Con que los líderes Y los comunicadores Vivan la penuria De la pobreza Porque necesitamos Que los hombres Que tienen poder Para convocar Tengan recursos Para vivir Para que eso No sea un impedimento Para trabajar Ustedes no saben Que el comunismo Ha vencido Al pueblo de Cuba Entre otras cosas Porque lo ha sometido A la más oprobiosa Ruina económica Ustedes no saben Que cuando un hombre Tiene hambre Y el compromiso De darle De comer a su familia A vestirla Y calzarla No puede pensar En la libertad Es ahí El secreto De la tiranía Porque como Te tienen pensando Que vas a comer mañana No puedes pensar hoy En venir a oír a Julio O al encapuchado O a Eliezer Porque el hambre No deja que los hombres Piensen Entonces Tenemos que quitarnos Ese pensamiento Preconceptuado De creer Que todo el que está En las redes Se está haciendo rico Es loable Que los hombres Que trabajan Que transmiten El arma más poderosa De una sociedad Que es la comunicación Y el conocimiento A través de la prensa Radiada Plana Escrita Libre Digital El tesoro Más grande Que puede haber En una sociedad Muchas gracias J. Max Por tu contribución Por ese super chat Se te quiere Yo quiero que ustedes Entiendan Lo que Fidel Castro Dijo Esto es una guerra Una batalla de ideas El arma más poderosa Para proteger Una democracia Y una libertad Es la información Por eso es que Los comunistas Con su agenda Se están apoderando De los medios Para privar A la gente Del cuarto poder Que es la prensa Que es el único Que puede Mantener La alerta Y sonar la alarma Cuando Se asoman Los primeros Atisbos de tiranía Una prensa silenciada Es una libertad Acabada Lo único Que yo no le acepto A Trump Es ese ataque A la prensa Que tú Tienes que permitir Que la prensa Te cuestione Para mí Todo lo demás En Trump Es una maravilla Sea de izquierda O sea de derecha Usted tiene que dejar Que el periodista Haga su trabajo Claro Claro Que eso es un paso A la unión Mira yo te voy a decir Una cosa Alguien escribió Hoy ahí Un hombre piensa Cuando todos piensan Esa es la gran realidad Yo siempre te he dicho ¿Dónde estuvo El fracaso De nuestra sociedad En que un solo cerebro Quiso pensar Por 10 millones De almas Cuando tú tienes Esa concepción social Entonces No te puede entrar En la cabeza La posibilidad De que otro Pueda pensar Distinto a ti Ahí es donde Nace el tirano Y la tiranía Entonces Ese pensamiento Monolítico Es el que dijo Eh Aquí hay que Segar La siena De esa pata Porque yo soy Ingeniero agrónomo A partir de hoy Aquí no hay más Ingeniero agrónomo Se da el arroz Porque se da Porque yo soy El que manda aquí Por eso Fue un fracaso Aquí hay que hacer Una zafra De 14 meses Porque yo soy Ingeniero En gramínea Linácea Porque la espuácea Si Gramínea Linácea Que son las cañas Porque las espuáceas Son los trigos Los cereales Esas cosas Yo soy especialista En gramínea Linácea Y la caña En este país Tiene que dar azúcar 14 meses Cuando en realidad Son tres nada más Con un mar de guarapos Se hace azúcar Y no sabía Que la sacarosa Es la concentración De los cristales de azúcar Pero por el capricho De un solo pensamiento No hubo azúcar Y por eso El país está destruido Entonces En la multitud De consejeros Dice la Biblia Hay sabiduría Entonces Qué lindo Que yo me siente Con Yuli Una muchacha Inteligente Y que empezamos A dialogar Eso Traerá A otras personas Yo pienso Yo imagino En una plataforma Otaol hablando Yuli hablando Eliezer hablando El Chucho hablando Carlitos Madí Hablando Todos hablando Yo me sentaría A escucharlos Nada más Porque En esa cantidad De gente hablando Está expresado El pensamiento De todos los cubanos Que queremos lo mismo Porque aquí El problema No es Lo que queremos Si no Cómo podemos Llegar A eso Que tanto queremos El problema Del pueblo de Cuba No es Todo el mundo Sabe que hay una tiranía Que ha derrocar Ahora hay que sentarse A conversar Para buscar la vía El manual Está escrito Los métodos Están Línea Trazado Y el camino También Ahí está el manual La receta Está escrita Ahora hay que sentarse Para hacerle entender A la gente A través del diálogo Que el único camino Es la unidad Y que lo vamos a lograr Cuando aceptemos Nuestras diferencias Entonces Eso es veneno Para una sociedad Imponer un solo pensamiento De ahí es donde nace Black Lives Matter La agenda 2030 Que viene Del foro de Sao Paulo O del foro de Davos Que me corrija Yuli Que sabe más que yo de eso Yo no soy muy ducho Ni muy doctor Con estas cosas Lo he leído así Someramente Porque quieren Acabar con la democracia Norteamericana Los chinos saben Que no pueden vencer A los norteamericanos Ni en el terreno Económico y militar Entonces ¿Qué van a hacer? Van a atacar La democracia ¿Y cómo empiezan? Solapadamente Colándose Ocupando Los medios de información Censurándolos Con el poder Que le dan las leyes De yo hacer Con lo mío Lo que quiero Después se van adueñando De la economía Y después De los puestos políticos Ya con la información Y con la economía Entonces ponen En los puestos políticos Quien quieren Y acaban con la democracia Es sencillo Es muy frágil La democracia Y tenemos que aprender A cuidar la democracia Y es un compromiso Y es un compromiso De todo el que sabe De todo El que tiene Poder en la sociedad Para ver Lo que la gente común No ve Porque los pueblos No piensan 98% Para que tengan una idea El 2% De la riqueza Del mundo Está en manos Del 98% De la población mundial Y el 2% De la población Del mundo Tiene el 98% De la riqueza Si tú coges El dinero De los ricos Ahora Y se lo das A los pobres En una semana El dinero Vuelve para los pobres Y los ricos Y los pobres El dinero Vuelve para los ricos Y los pobres Se quedan igual Porque el dinero No está en el banco El dinero está en la cabeza No es tanto El oro Como el moro Que produce el oro Decía Bolita Caridad Ay mijo Lo que vale Es el moro Que es el que produce el oro ¿Qué tú haces Con oro sin moro? ¿Quién creó la riqueza? El moro Entonces Los pueblos no piensan Desgraciadamente Los pueblos no piensan Por problemas culturales Por problemas raciales Por problemas De posibilidades económicas Por 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 el poco interés De superarse Porque no tuvieron La posibilidad De tener acceso superiores Por la falta de lectura Por la falta de tiempo De los padres Para buscar una vida mejor Fíjate para que tú veas Vea A la república de Haití 200 Así que en 1804 Fue la revolución Se independizan En 1808 Que me Que me rectifique ahí Montecristo 200 y pico años De república Después La segunda república Libre en América Haití sigue lo mismo ¿Por qué? Por la ignorancia Porque no Se han podido Deshacer De los De los De las ataduras culturales Y no Han invertido más En su religión Y en su vudú Que informar a una sociedad Y prepararla A través de la educación Ahí está la clave Ahí está la clave Primero en su vida Primero en su vida Es víctima Es víctima del mismo problema Que es una tiranía Y que el compromiso social mío Debe ser igual al tuyo Y que el principio Para lograr El diálogo Es el respeto A las demás personas Eso lo escribió Benito Juárez El respeto Al derecho ajeno Es la paz Tanto en las naciones Como en los pueblos Dijo él El respeto Al derecho ajeno Es la paz Mi libertad Termina Y allí Todo la carne Donde comienza La tuya El ser humano No es igual A otro ser humano En nada Y la libertad Del hombre No es una libertad Absoluta Es una libertad Condicionada Que tiene su alcance Y llega Hasta donde comienza La libertad Y el alcance Del otro Ok Entonces En lo único Que todos los seres humanos Somos iguales Es en la dignidad humana En que no se nos debe Vejar ni privar De nuestra dignidad humana En todo lo demás Somos distintos Por lo tanto Tenemos que aprender A vivir en esa diversidad De pensamiento Y de concepción social De la lucha Y de la vida Así que Yuli Voy a leerla directa Porque no he podido Leer muy bien Lo que me escribiste Mi niña Si estás Transmitiendo Me dijeron Que el domingo No Por favor Ponme ahí a qué hora Para entonces yo Cuando tú estás Transmitiendo Escribirte Mi muchachita Estoy aquí Por favor Si puedes Recuerda lo que hablamos Para que me des Espacio para entrar Y ahí vamos a hablar Los quiero mucho Se me cuidan Todos por ahí Banda de locos Soñadores De nostálgicos Como yo Edúquese Como decía La doctora María Pol Aprenda A perdonar Aprenda A ponerse En el pellejo De los demás Dice Mateo 6 Y perdona Nuestra falta Así como nosotros Perdonamos A quien nos ofende Y no nos dejes Caer en la tentación Más líbranos del mal Que Dios nos ampare Y nos libre del mal A todos Y nos vemos Mañana si podemos Mañana voy a tratar De dormir en la mañana Porque he tenido Una semana muy intensa A todos los que Me han acompañado Les envío Un abrazo Y un beso Y muchas gracias Yuli por estar ahí Y nos vemos